Loco TV, haciendo espacio. Loco delante de la mano, que no la vemos. ¡Alellándolo, eh! ¡Extremete! Otra vez para adentro, otra vez. Cargante adentro. ¡Alellándolo, eh! Ayer se fue la mujer que yo imagino, y tu señor, ¿quién sabe si volverá? No puede ser que tu amas ya traí un índido, y no se por la dorada por lo demás. Yo le voy a preguntarle para, a preguntarle a ti, a dejarle decir que el color la tinta va a estar con el atardecer, porque es ahora el señor llamar al Guadalupe. O le voy a preguntar normal, cantando mal, y a mi bebé el carrerí, hablando con este año, con el diálogo adentro, y con la cúmica, tan bien la lucha, la morada de San José. ¡Váltame, Guayamonegra, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!